La lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo, Permite a tu siervo hablar en presencia de su Señor. No se enfade, mi Señor, conmigo, pues eres como el faraón. Mi Señor interrogó a sus siervos. ¿Tienen padre o algún hermano? Y respondimos a mi Señor, Tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió, y solo le queda este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste, Tráedmelo para que lo conozca. Si no baja su hermano menor con ustedes, no volverán a verme. Cuando subimos a casa de tu siervo, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi Señor, y nuestro padre nos dijo, Vuelvan a comprar unos pocos víveres. Le dijimos, No podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó, Sepan que mi mujer me dio dos hijos. Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Si arrancan a este de mi presencia y le sucede una desgracia, darán con mis canas de pena en el sepulcro. José no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó, Salgan todos de mi presencia. Y no había nadie cuando se dio a conocer a sus hermanos. Jesús rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del fareón. José dijo a sus hermanos, Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos, perplejos, se quedaron sin respuesta. José dijo a sus hermanos, Acérquense a mí. Se acercaron y les repitió, Yo soy José, su hermano, el que vendieron a los egipcios. Pero ahora no se preocupen, ni les pese el haberme vendido aquí. Para salvación, me envió Dios delante de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumpla su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de Pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dominus Vobiscus. Redum Spiritum Tuo. Lectio Sancti Evangelii Secondum Matei. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no les escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudan el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Las lecturas litúrgicas de hoy jueves de la decimocuarta semana de tiempo ordinario parecen girar en torno a tres temas. Y me enfocaré solo en uno. Pero los tres temas son los resultados de sanación, del perdón y la reconciliación. Los resultados de sanación o los efectos de sanación, del perdón y la reconciliación. Número dos, el hecho de que Dios nunca permite un mal moral o un mal físico, un mal, sin sacar un bien mayor. Sabemos que Dios nunca es la causa del mal. No puede serlo. Pero en su misteriosa providencia de permitir que las cosas funcionen según su índole, añadiendo a esto la caída de nuestros primeros padres, el pecado original, nos encontramos en un mundo caído y quebrantado donde hay males físicos y morales. Males físicos como desastres naturales, males morales como los vicios, que si no nos deshacemos de ellos, pueden arruinar nuestras vidas. Pero Dios nunca permite un mal, ya sea físico o moral, sin sacar un bien mayor. Y tercero, el tercer tema, la obligación que tenemos de escuchar la voz de Dios y evangelizar los resultados de sanación, de la perdón y la reconciliación. El hecho de que Dios nunca permite un mal, ya sea moral o físico, sin sacar un bien mayor. Y el deber que tenemos de escuchar la palabra de Dios y evangelizar. Y voy a enfocarme en el primer punto, la sanación resultado del perdón y la reconciliación. Antes de empezar, deseo resumir estos últimos días acerca de la fe y de no tener obstáculos en la fe. La fe que es tanto don de Dios y un acto humano en respuesta a Dios por ese don tan grande. Y cómo somos audaces hacia nuestra fe en defenderla y proclamarla y no permitir que los obstáculos nos detengan. Hablamos de Santa María Goretti y San José estos últimos dos días como parte de una serie de seis homilías temática de lunes a sábado esta semana, mientras estoy aquí reemplazando a los frailes, mostrando cómo sus vidas llevan a una vida de virtud. Santa María Goretti y San José con su gran fe, María contra su atacante y San José como guardián de su hijo adoptivo, el salvador también defensor de su esposa, su esposa y su hijo, la virtud. Es interesante que Alessandro Serenelli tuvo la visión de María en la prisión que le daba 14 lirios blancos, uno por cada cuchillada y San José con el callado como siempre lo muestran con el callado, con el lirio blanco. Así que quiero hablar de la pureza y la modestia. Mateo 5.8, el sermón de la montaña, dice, bienaventurados son los puros de corazón, pues verán a Dios. Bienaventurados son los puros de corazón. San Pedro Julián Neymar, el gran defensor y promotor de la adoración eucarística, dice, hemos de ser puros, no hablo meramente de la pureza de los cinco sentidos. Debemos observar gran pureza en nuestras voluntades, intenciones y todas nuestras acciones cotidianas, nuestra actitud, la forma en que nos comportamos en general. Santa Lucía dice, aquellos cuyos corazones son puros, son templos del Espíritu Santo. Aquellos cuyos corazones son puros, son templos del Espíritu Santo. Y San Alfonso de Ligorio, fundador de la Orden Redentorista, dijo, hemos de practicar la modestia, no solo en nuestra apariencia, sino en todo nuestro comportamiento y en particular en la forma de vestirnos, la forma de caminar, de conversar y todos los demás actos similares que hacemos durante el día. Tenemos el deber de proteger no solo la virtud nuestra, sino de proteger la virtud de los demás. Un cristiano genuino quiere proteger no solo su propia virtud, sino la virtud de los demás. Por lo tanto, la forma en que actuamos, nos vestimos, cómo nos comportamos, nuestra conversación, la forma de caminar. Así que, son citas hermosas de santos y de las escrituras sobre la modestia y pureza. San Agustín, que sufrió adicción a la lujuria y lo sabemos por su confesión, dijo que la castidad o limpieza o pureza de corazón ocupan un lugar distinguido y glorioso entre todas las virtudes, porque solo la pureza permite al hombre ver a Dios. Por lo tanto, la verdad misma dice, bienaventurados son los puros de corazón, pues verán a Dios. Él está citando las escrituras que acabo de mencionar, del Simón de la Montaña. Y San Beda el Venerable dijo, aquel que manifiesta un amor puro por su prójimo ama al Señor, nuestro Creador. Un amor verdadero por el prójimo, no un amor aprovechado, en donde uno sencillamente es amigo con una persona porque uno lo está utilizando para obtener algo, el pecado de aprovecharse. A diferencia de un amor genuino y desinteresado. Escuchamos la palabra desinteresado hoy en día, suena casi como una palabra negativa. Cuando se trata del amor y la amistad, un amor desinteresado, una amistad desinteresada, son la forma más alta. O sea, soy amigo contigo, no porque quiero sacar provecho, sino porque deseo ser amigo contigo, nada más. No estoy aprovechando de ti, tú no te estás aprovechando de mí, y yo lo sé. Estoy consciente, porque algunas personas son muy aprovechadores, quieren aparentar ser amigos o conocidos, pero solo están ahí para aprovecharse. Sobre el tema de la modestia, la modestia es la virtud que salvaguarda la dignidad de la persona y su asociación con los demás. Santo Tomás de aquí nos dice eso. Ya sabemos que estamos llamados a proteger no solo nuestra propia virtud, sino la de los demás. y la modestia es la virtud que salvaguarda la virtud de las personas en asociación con los demás. Podemos ver ahora cómo la modestia y la pureza van de la mano. La modestia beneficia tanto al individuo como a la sociedad, o sea, el prójimo, porque gobierna la apariencia exterior y el comportamiento de la persona, y así ayuda a la sociedad a ser civil y armoniosa, al ayudar a proteger la virtud en la otra persona. Más allá de la forma de vestir, la virtud de la modestia también se preocupa de la forma en que uno habla, la postura, los gestos y la presentación general de la persona. La virtud de la modestia llama a todas las personas a comportarse bien con los demás y a moldarse a estándares de licencia y de coro sostenidos dentro de las costumbres normales de una sociedad moral y justa. Ahora mismo, hay mucho crimen en nuestra sociedad estadounidense. Apenas este fin de semana pasada, durante 4 de julio, dos ciudades reportaron las tasas de crímenes más altas de toda la historia en este fin de semana de largo de 4 de julio. Qué gran necesidad tenemos de modestia y pureza precisamente porque hemos de preocuparnos de los demás. Cuando nos presentamos de manera correcta ante los demás, estamos siendo modestos cuando nos controlamos y nuestros actos externos, incluyendo cosas como el habla, no solamente la forma de vestir, sino todo. Cuando nos controlamos y nuestras acciones externas en la sociedad, somos modestos, pero cuando logramos de manera errática y hablamos de una forma que ofende e ignora a los demás, uno es inmodesto. Es bueno trazar límites. Hablaremos de eso un poquito más cuando hable del perdón y el efecto de sanación del perdón y reconciliación, pero hablando más de la modestia y pureza, queremos que nuestra fe nos guíe sin ningún obstáculo hacia una vida virtuosa. Miramos a Santa María Goretti en nuestro propio siglo moderno, el siglo XX, el siglo pasado, y San José como dos grandes ejemplos de modestia y pureza. Ambos están fuertemente asociados con el lirio en sus imágenes en el arte sacro. Así que después de hablar de San José y Santa María Goretti, es bueno hablar de lo que la iglesia nos enseña en general acerca de la pureza y la modestia. Y a lo mejor, lo más importante que quiero que saquen de lo que he mencionado es no solamente estamos llamados a vivir en virtud, sino a que nos importe el crecimiento virtuoso de los demás. Sí, de los demás. Quiero guiar a los demás hacia la virtud a través de mi actitud general, los efectos de sanación del perdón y la reconciliación. Vemos que en la primera lectura del Génesis, incluso José le dice a sus hermanos después que todos se dan cuenta que es él, no se reprochen a ustedes mismos por haberme perdido como esclavo porque puedo ver ahora que fue para la evangelización del pueblo a quien Dios me envió a través de ustedes. En otras palabras, Dios sacó un bien mayor de un mal, pero en ello Dios sacó un bien mayor del mal o cual dije anteriormente, ya sea físico o moral. También podemos ver cosas como un rompimiento anterior en una relación que es sanada a través de la reconciliación. Muy importante. San Agustín dice, hay muchos tipos de limosnas y cuando las damos obtenemos perdón para nuestros pecados, pero ninguna es más grande que aquella mediante la cual perdonamos de corazón un pecado que alguien ha cometido contra nosotros. Santa Teresa de Ávila, los santos se regocijan en insultos y persecuciones porque al perdonar éstos tienen algo que presentarle a Dios cuando le oran. ¿Qué les parece? Los santos aceptan las persecuciones, las tribulaciones de lo que se trata, incluyendo quizás peleas con personas porque al perdonar esas injusticias precisamente tienen algo que presentarle a Dios en la oración. Nuevamente, sacando un bien de un mal. San Ambrosio, el confesor de San Agustín, dice, nunca nadie se sana a sí mismo al herir a otro. San Juan María Vianney dijo algo similar. Nunca nadie se sana a sí mismo al herir a otro. Y el Papa San Juan Pablo II dice, la entrega propia trae con esta un enriquecimiento propio. Creo que ya he citado esto en el pasado. Y Santa Catalina Laborette, hablando del perdón, dice, uno debe aprender a ver a Dios en todos. Uno debe aprender a ver a Dios en todos. Así que, a pesar que podemos tener una pelea con alguien, puede haber sanación y reconciliación. no quiere decir que uno tiene que ser el mejor amigo de esa persona. Porque el psicólogo, psiquiatra les dirá que los límites son buenos en ciertas situaciones. Digamos que hubo un perpetrador de un delito contra uno. Uno tiene, pero uno tiene que perdonar a la persona. Uno tiene que convertirse en su mejor amigo, pero tiene que perdonar a esa persona. Quizás no sea un delito cometido contra uno, quizás sea un acechador. No hace falta ser el mejor amigo de esa persona, pero hay que perdonar a la persona. Quizás se trate de una pelea con alguien que se estaba aprovechando mucho de uno. Y uno se da cuenta. Uno no tiene que ser su mejor amigo, pero hace falta perdonarlos. Es muy, muy importante los efectos de sanación del perdón. Cuando uno no perdona, hay efectos devastadores. la experiencia demuestra que los efectos de una falta de disposición de perdonar son tan devastadores que pueden convertir la vida en una tortura para la persona. Lo podemos ver al final de la parábola del siervo que no perdona en Mateo 18. Cito, entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me rogaste. ¿Acaso no deberías tú haber tenido misericordia de tu hermano? Así como yo la tuve de ti, sin embargo, no la tuviste. Y entonces, en ira, el Señor lo envió a sus carceleros hasta que pague toda su deuda. De la misma forma, mi Padre en el cielo les hará a todos ustedes si no perdonan a su hermano de corazón. El perdón, por otro lado, hace de nuestras vidas que sean milagrosas y llenas de gracia. Al elegir perdonar, elegimos una vida de misericordia y gracia que Dios ha hecho para nosotros en lugar de una vida de privación y tortura. El libro de Siracides del Antiguo Testamento capítulo 28 versículo 2 dice, Perdona a tu prójimo el mal que te haya hecho y luego tus pecados quedarán perdonados cuando reces. Y San Pablo escribió, Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos por el Señor y si morimos, mirimos por el Señor. Somos del Señor. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Conscientes de esa verdad que le pertenecemos al Señor, queremos tratar a los demás como el Señor les trataría. Queremos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. El Señor mismo quiere que recibamos y practicamos misericordia, amor y perdón precisamente porque Él mismo nos dio misericordia, amor y perdón, en especial a través del misterio pascual, su pasión, muerte, resurrección, ascensión. el Señor quiere que recibamos y perdón, misericordia y amor. Sin ellos estamos separados del Señor. Sin embargo, el diablo quien existe quiere tentarnos para que no perdonemos y mientras que todas las tentaciones pueden ser fuertes de no perdonar, tenemos que acudir a Dios intencionalmente, intelectualmente, buscando cumplir su voluntad de perdonar y permanecer firmes en el perdón hasta que la tentación de no perdonar pase. Algo que podemos confesar, a pesar que uno puede que no haya cruzado el umbral donde uno dice no voy a perdonar a esa persona, pero por casualidad es hora de confesarse ese mes, díganle al confesor, padre, durante este último mes me he visto enormemente tentado a no perdonar a una persona. Nunca caí, pero igual quiero confesar la fuerza de la tentación, padre, precisamente para romper esas cadenas. Así que uno puede confesar algo que uno no haya caído, pero haya sido una tentación muy grande porque mencionaron en la confesión como tal en el sacramento ayuda a romper esas cadenas. Nunca caí, padre, pero fue una tentación muy grande. Comenzó hace como cuatro días y aún sigue presente y le pido a Dios que me ayude a romper esas cadenas y por eso lo menciono. El diablo detesta eso. Hay una gran cita de San Felipe María. él dice cuando uno va a confesarse mencionen los pecados mortales más horribles primero porque confunde totalmente al diablo. El diablo piensa que uno va a esconder esos pecados al confesor. Él detesta cuando uno es honesto en la confesión llamando las cosas por su nombre. No hace falta entrar en gran detalle o detalles gráficos. Simplemente el tipo de pecado y el número de veces por el pecado mortal y cualquier circunstancia mitigante pero nunca en detalle nunca en gran detalle y si es un pecado mortal menciónelo primero que nada dice San Felipe Neri porque confunde totalmente al diablo. Él era muy conocido por ser una persona muy alegre de buen humor perdonar sanar y no equipar el perdón y la sanación con necesitar ser el mejor amigo de la persona. No quiere decir eso. El perdón y la sanación significan solamente eso perdonar a la persona y nuevamente en algunos casos los límites son buenos. hay que trazarlos por una variedad de razones utilitarianismo el delito que la otra persona perpetúa contra uno pero no equipar en el perdón y la sanación con tener que ser el mejor amigo de esa persona. Es maravilloso si la sanación puede llegar a ese nivel pero no es necesario pero perdonamos de corazón. Amén. Amén. Y siempre volvamos la mirada a San José y Santa María Goretty como guías nuestros sobre esto. Que Dios los bendiga. Amén.